Las dictaduras de Nicaragua y Venezuela apuestan por desdolarizar sus economías y acercarse a los países BRICS, declararon este jueves el ministro de Hacienda y Crédito Público nicaragüense Iván Acosta y el presidente del Banco Central venezolano Calixto Ortega. La alianza del BRICS ha sido inicialmente conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyas economías emergentes están apostando por una nueva moneda de comercio común. La presunta salida del dólar se daría a raíz de las sanciones occidentales impuestas por sus persistentes violaciones a los derechos humanos, por lo que países como Venezuela, Irán, Cuba y Nicaragua están apostando por alejarse del dólar y desconectarse del sistema bancario tradicional, para fijar la vista en otras asociaciones internacionales. La idea de desdolarizar la economía nicaragüense fue planteada por primera vez por Laureano Ortega, cuando auguró el fin de la dictadura mundial del dólar durante la elección inaugural del año lectivo de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua el pasado 26 de abril. En esa ocasión, economistas dijeron a Confidencial que esa propuesta está basada en el desconocimiento e ignorancia sobre la realidad de la economía nicaragüense. En Nicaragua no se puede hablar de desencajarse del dólar cuando su economía, comercio y remesas están atadas al dólar. ¿Van a cambiar el dólar a un indefinido y confuso esquema bancario? No lo pueden hacer, aunque quieran, explicó un economista. El gobierno del brasileño Lula da Silva busca bajar el tono a la denuncia de represión, violaciones a los derechos humanos y a la propiedad por parte del régimen de Daniel Ortega, que sería presentada en una resolución a votarse durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la próxima semana. Una publicación del medio argentino Infobae señala que las delegaciones de cinco estados habían redactado una propuesta de declaración que busca consensuar con todos los países para que los cancilleres la aprueben la próxima semana. Pero la propuesta alternativa de Brasil quiere bajarle el tono a la declaración y suprimir críticas sobre la represión en Nicaragua. Entre los cambios más importantes que propone el gobierno de Lula está en el penúltimo párrafo, cuando en vez de pretender que la OEA pida el retorno de la democracia en Nicaragua, propone solicitar el fortalecimiento de la democracia en el país. Para el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo Macfils, la propuesta de Brasil es lamentable, vergonzosa y constituye una burla para los miles de víctimas del régimen de Ortega y Murillo en los últimos cinco años. El clima, los precios internacionales de la carne, la inseguridad jurídica que impera en Nicaragua y los altos costos de los insumos para la producción en el campo están amenazando la producción ganadera de Nicaragua en 2023. Según el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2023-2024, prevén la matanza de 820.000 reces este año, así como el crecimiento de la producción pecuaria en 3.5% y que en este año se produzcan 343.4 millones de libras de carne, es decir, 2.8% más que en 2022. Pero esa meta no es plausible ni posible porque el fenómeno del niño podría dificultar la recuperación en los niveles de extracción de lato y por las fluctuaciones a la baja en el precio internacional de la carne, empujada por cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, dijo a Confidencial, un experto del sector ganadero que conoce el vaivén de los mercados internacionales. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. Estados Unidos mantiene a Nicaragua, Cuba y Venezuela en su lista negra anual de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas y en la que también incluyen a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, anunció este jueves el Departamento de Estado. Los tres regímenes latinoamericanos son señalados un año más de no cumplir los mínimos estándares en la lucha contra la trata. El informe admite que Cuba dio algunos pasos para abordar la trata, como reformar el Código Penal, pero considera que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son un evidente caso de trabajo forzado. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.